Siempre, siempre hemos dispuesto a hacerlo en el horario vispertino, durante toda la noche y hasta la madrugada siguiente. Esta noche concluye el proceso de desinfección en el municipio de La Guardia, para dar paso a la desinfección del municipio de Pailón. Azul informó el secretario de Desarrollo Productivo, Luis Alberto Alpire. Hoy nuevamente reiniciamos la desinfección que vamos a encarar el día de mañana en Pailón. Pero también comentar que hoy en la noche concluimos La Guardia. Vamos a estar con tres equipos de desinfección en el Distrito 4, en la cervecería nacional, el kilómetro 14. Y con eso cerraríamos este municipio que ha sido azotado con varios casos. Posteriormente, también cerramos hoy Quirucilla, toda la provincia de Florida. Según la autoridad, hasta el momento son 12 los municipios que se han visto beneficiados con la desinfección, gracias a la colaboración de la CAO y Fegasacruz, y a todo el sector productivo que ha confiado en la gobernación, para llevar adelante este proceso de desinfección. Claro que sí, también Guarnes, Montero, como San José, Roboré, Carmen Rivero Torres, Puerto Suárez y Quijarro. Entonces, eso implica que son alrededor de 12 municipios que venimos encarando este proceso de desinfección, aparte del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Gracias.